Esta semana inicia en el Congreso de la República la discusión para la elección de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023. El tema fue aprobado en la última reunión de jefes de bloque. Este domingo fue aprobada la agenda legislativa para la próxima semana en el Congreso de la República. Dentro de los puntos que serán conocidos destaca la elección de Junta Directiva del Congreso para el periodo 2022-2023. Decidimos convocar para hoy para convocar al pleno para martes y jueves y una sesión adicional que en lugar de ser el día miércoles pues se ha fijado para el día de mañana a las 2 de la tarde donde esperamos contar con la presencia de todos los diputados. De igual manera se decidió incluir ya el punto de la elección de la Junta Directiva porque al mal tiempo darle prisa y ya que ese ha sido el argumento, ese ha sido la lucha y el motivo de descalificaciones, de ataques, de estancamiento de la agenda. Esperamos que al darse la elección de la Junta Directiva donde esperamos que participen las planillas que deseen hacerlo. El actual presidente no descartó encabezar nuevamente una planilla para ser reelecto. No se ha definido, hoy sostendremos una reunión por la noche con el bloque legislativo, con la bancada de Vamos, donde vamos a estar definiendo quién será la persona designada por la bancada oficial para poder encabezar esta planilla.